Mi nena es problemática, se me automática y me flaquea a la hora en el buleal, mi tíster y te ande. El Kiri no se esconde, se monta conmigo y no me pregunta pa' donde. Chaca, 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 se me automática y me flaquea a la hora en el buleal, mi tíster y te ande. El Kiri no se esconde, se monta conmigo por si fantamina. Blah, 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 blah. Y hombre, mi jinta company me cambia el tema, habiendo cepillo dentro del sistema, siempre re divorciado por si hay problemas. Yo la saco pa' afuera y ella suena. Chiqui, blah, 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 mamita, ay, mamita en huesón, a mí lo voy a pero esto es un proceso. Están rompando combo, tú me dices que al sol le sembramos el terror como Jason. Chiquibaba por la mía, por la noche y por el día. Solo me corro con batería. La calle está mala con la tuya porque yo dejo la mía. Me recuerdo cuando me decían. Chau, chau. Quieres que la pillete que le mande caliente, que le pase un río. Quieres que la pillete que le mande caliente, que le pase un río. Aunque no hay problema, se me automática y no flaquea la hora en ebulear mi títer y te hongue. El tiri no se esconde, se monta conmigo y no me traigo un trapado. Se me automática, se me automática y no flaquea la hora en ebulear mi títer y te hongue. El tiri no se esconde, se monta conmigo. Por si va también. Blan, 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 blan. Blan, 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 blan. Ella se monta sin hacer preguntas. Tengo otra negra y me las engancho juntas. Me ven en la calle, corren y se asustan porque saben que sigo con la puta. Suena el blan, 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 pero a veces rap rap. Albo en uno fight, date mini men rap. Dile a los on-boy que se echen pa' tra' o le vamos a acabar de las aventuras. Blan, 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 blan. Cuando soy un hielo caminando por el bloque. No me miro mal ni mal borote. Mucho caminando, que me caiga, quieren que me desechoque. Siempre redita cuando me toque. Chaga, chaga la pieta, que le manda caliente, que el bar se corre. Brrrrrrrrr. Quiere que la pieta, que le manda caliente, que la espada se corre. Brrrrrrr. Música de problemática, semi-automática, y no flaquea a la obra ni burnear. Mi Twitterite Honda. Si no se esconde, se monta conmigo, y no me pregunta a dónde. Música de problemática. Y no flaquea a la obra ni burnear. Mi Twitterite Honda. Si no se esconde, se monta conmigo, por si lo sientean, bla, bla. Blanc, 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 bl